Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro socio más importante a partir del Switch NSR a LARIC. Es que la mitad de nuestro negocio tiene sentido. Entonces, muchas gracias Ricardo Morales de NSR por acompañarnos. Y aparte estamos encantados porque tenemos al doctor Felipe Villegas Morán en el escenario. Él es el director de sistemas de eGlobal desde el pasado 2014. Para los que no ubiquen qué es eGlobal, él es responsable más o menos de procesar el 50% de las transacciones del país. Él es un doctor por la Universidad de Manchester en Dinamarca de Sistemas, maestro en ingeniería por la UNAM y MBA por el IPADE, ingeniero industrial por la Universidad Panamericana. Previamente trabajó en Deutsche Post y DHL. Se desempeñó como director de ingeniería y programas de tecnología para América y CIO para México. Es ganador de los premios de innovación y liderazgo de TI por InfoWorld e Information Week. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Ricardo. Encantado de tenerlos aquí y nos acompaña por supuesto también Juan Pablo González de Stratus. Vamos a tener una plática muy interesante sobre cómo funcionan las transacciones o cómo se mueven por lo menos la mitad de las transacciones bancarias en México. Muchas gracias. El tema de las transacciones electrónicas de dinero, pues me parece que se quedó un poco corto José Manuel, porque es más del 50, yo creo que es el 70, el 80% de todos los pagos electrónicos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y muchos otros pasan por Islova. Bueno, creo que es mucho más que eso, pero bueno, hay que ser conservadores, como dicen. No hay que decir, no hay que andar presumiendo o cacareando mucho el huevo. Pero bueno, básicamente todo esto se logra con una tecnología muy avanzada de switch, que tenemos el gusto de representar en México desde hace aproximadamente 6 años, en 2009. Y en solo 6 años hemos logrado implementar exitosamente 15 de estos switches. Básicamente el concepto de un switch es mover una transacción electrónica desde un lado al otro. Global, llámese un lado, por ejemplo, un emisor, llámese un comercio, llámese una terminal punto de venta que está en un comercio, hacia el adquirente, que puede ser normalmente los bancos, principalmente Global, atiende a los dos principales bancos del país, a la Mexi Bancomer, pero también a Banco Opel y a otros bancos. No es exclusivo de los dos bancos, pero entre esos bancos representan un poco más del 70% de las transacciones de tarjeta de crédito y débito de este país. La misma solución hemos implementado para clientes, como menciona algunos, Juan Pablo. Bueno, este mismo switch lo usa Banco Inbursa, Banco El Bajío, lo usan cadenas comerciales, como Comercial Mexicana, HEB, Sanborns, todos ellos clientes nuestros que tienen, digamos, la fortuna de contar con un switch moderno que vamos a explicar a grandes rasgos ahorita. Sí, te pongo la lámina para que nos hagas el favor de platicar un poquito. Bueno, un poco como lo vimos ahorita en el video, y para no entrar mucho en detalle en la tecnología, sino más bien aprovechar que está aquí Felipe, pero básicamente es un switch muy moderno, es un switch de, digamos, relativamente reciente desarrollo a comparación de otros que hay en la industria. Entonces se aprovecha de muchas de las tecnologías nuevas, básicamente tiene un core del producto que es la base, pero una de las principales características es la tecnología del Message Mapper. Lo que nos permite es prácticamente conectar cualquier sistema con cualquier protocolo de comunicación, cualquier mensajería a este switch. lo que hace el Message Mapper es, en lugar de tener que desarrollar drivers para conectar diferentes sistemas, ya sea legacy o modernos, un SPDH que usaban antes los retailers, por ejemplo, o ahora los web services, todo se hace por medio del Message Mapper, prácticamente pura comunicación, y aparte permite hacer validaciones, que el mensaje venga completo, que el mensaje, cada campo venga con la información correcta, etc. Y lo que es más interesante es la parte del Least Processing. Finalmente, la Authentic tiene varias acciones, algunas ya vienen predefinidas, que son estándares de la industria, como checar un PIN, como checar una vigencia de una tarjeta, y otras simplemente se desarrollan para los clientes. Entonces, por decir algo, ir a un CRM, a buscar una información, o conectar con un sistema interno de la institución, son pequeños pedazos de código que se hacen, y posteriormente ya se pueden llamar como cualquiera de las acciones que venían con el sistema. Pero lo importante es que, como vimos en el video, son diagramas de flujo, donde simplemente se sigue la lógica de negocio, se van a sacar las diferentes autorizaciones que se requieren, y todo es muy gráfico. Incluso, una de las grandes ventajas que tiene ahora la nueva versión de Authentic es poder hacer varias autorizaciones paralelas. Antes, por ejemplo, para hacer una recarga telefónica, había que ir a pedir la autorización a la compañía telefónica, después pedir la autorización al emisor de la tarjeta, y entonces ya se regresaba un mensaje de éxito al punto de venta. Ahora, en lugar de hacerlo serializado, puedes ir a mandar todas las autorizaciones que sean necesarias, y esto se hace obviamente mucho más rápido. Tiene varias ventajas, la idea no es hablar tanto a nivel tecnológico, y supongo que no pueden leer eso, por eso yo me traje mi acordeón, pero son de las principales características que tiene. Es un switch probado hasta mil transacciones por segundo, hoy prácticamente no hay institución en el mundo que procese mil transacciones por segundo en sus picos, entonces está probado todavía para el futuro. Es muy flexible, lo usan desde instituciones y procesadores a nivel mundial hasta pequeños comercios, uno de ellos, por ejemplo, y Global, que es aquí en México el mayor procesador en switch. Rápido, me refiero al time to market, al ser una arquitectura flexible, te permite sacar productos en 15 días, en un mes, a comparación de 6 meses, un año, cuando hay mucha programación o mucho desarrollo. Es configurable, se puede, se evita el código duro, se evita mucho desarrollo, casi todo es configuración en interfaces gráficas, se integra prácticamente con cualquier sistema, tanto interno de la organización como externo de otros entes con los que hay que convivir. Y Global es un ejemplo perfecto de que te permite la independencia del proveedor, Stratus obviamente está para apoyar a todos los clientes de la mano con NSR, pero hay clientes que han decidido ser totalmente independientes, donde nosotros los apoyamos en temas de pruebas de Quality Assurance, y, este, pero hay clientes que nos dicen, mi negocio es el retail, ustedes háganme todo, está en cualquiera de esos rangos, se puede mover. Mucho del código que ya se hizo no se tiene que volver a hacer, se te permite volver a usar prácticamente todo, y solamente hacer los cambios que requieras, como vimos también en el video. Multiinstitución, multimoneda, multilinguaje, obviamente cumple con todos los estándares de seguridad de la industria, llámese PCI o llámese cualquier normatividad del país. Todo está desarrollado en arquitecturas nuevas, está basado en Java, todo está obviamente en Stratus, te garantiza la disponibilidad, pero aparte de la arquitectura, el mismo software te permite varios esquemas de disponibilidad, y principalmente no te casa con un proveedor, corre en Windows, corre en Linux, corre en máquinas virtuales, corre en cualquier tipo de hardware, mucho mejor en Stratus, por supuesto. Aquí el mensaje, fuera de meternos a detalle del switch, tenemos un switch muy moderno, que le da servicio desde empresas y comercios medianos, hasta uno de los mayores switches a nivel mundial. Entonces, estamos seguros que es la mejor opción para su empresa, y otros 15 clientes aquí en México, nos podrían apoyar en ese sentido. Muy bien, pues yo creo que la solución vale mucho la pena, ha sido probada, ha sido implementada, pero yo creo que tenemos que aprovechar más la experiencia de alguien que ha vivido un proceso importante. Les platico, Ilobal empezó, se creó en 1998, y en esa época, pues decidieron una plataforma basada en una arquitectura Stratus, que era la plataforma ON2, y, pues es una aplicación muy confiable, que ya viejita, ¿no? Es una aplicación desarrollada en los 80s, en los 90s, y pues Ilobal vivió con ella 15 años, o 16 años, pero a Felipe le tocó la parte de llegar a Ilobal y estar en un proceso de migración. Sin embargo, pues, no estuviste en el proceso de selección de Alaric, pero, ¿qué te encontraste? ¿Cuáles fueron las principales razones, Felipe, que inclinaron la balanza en Ilobal para, habiendo tantas soluciones en el mercado, escoger auténtico? Me parece que se hizo un análisis muy profundo en su momento. Mucho del equipo que ha hecho la implementación está aquí presente. Y dentro de las capacidades técnicas, estrés sin pruebas de estrés, todas las pruebas técnicas se pueden hacer al respecto. Una parte que marcó al final, leyendo los informes que se tenían, que pedí cuando llegué a la empresa hace un poco más de un año, decir, bueno, ahora tenemos que pasar del cero al cien, y quiero saber, ¿no?, qué es lo que dijeron cuando hicieron un análisis hace casi cuatro años. Me parece que la parte esencial fue la calidad del equipo de Alaric, que está basado en Londres, para darle soporte al equipo que iba a ser el campo. Y eso me quedó muy claro cuando conocí al equipo en Londres, porque realmente es gente de una gran calidad humana. Y lo que decían era, cuando estábamos haciendo al final los últimos prototipos, las últimas cosas, llegó un momento en que dentro de los dos finalistas, unos decían, si se puede, cómo lo hacemos, tengamos una llamada, siendo ingleses, no, 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 no tengo nada contra los ingleses, yo viví tiempo ahí, pero al contrario de otra que era como más, bueno, pues, un poquito, eso le dio al equipo la sensibilidad de, con esto sí vamos a poder trabajar e ir en ese camino. No es un camino fácil, o sea, ninguna migración, todos los que dirigimos sistemas saben que es fácil dejar un aplicativo viejo y empezar con un aplicativo nuevo. Menos en la banca, perdón, y menos cuando sales de Cobol y te vas a Java. Ese es un salto cuántico ahí. No me sorprendí, hace un mes que estaba alguien de una empresa en Estados Unidos, de la banca, visitándonos, y bueno, yo estaba explicando, por cierto, acabamos, estamos ya terminando la migración de plataforma, y la vuelta está en Cobol, imagínense qué pena, yo sé que es una pena, pero bueno, ya estamos y tal, y se acerca al final el CIO de esa compañía, muy grande, y me dice, oye, ¿todavía tienes desarrolladores en Cobol? Porque nosotros tenemos muchos programas para conseguir ya en Estados Unidos, ¿no me puedes recomendar algunos? Y yo, bueno, hay un mercado ahí para una migración Cobolera. de verdad, no, o sea, estamos en el siglo, ¿no? ¿Qué pasa? El desarrollo tecnológico, eso habla. Ahora, una gran cosa que pasó en Alaric, otro gana cierto que fue auténtica Alaric, que es la entrada de NSR, ¿no? O sea, también está bien, oye, Alaric, gran empresa, muy simpáticos, dominenses, pero sin duda haber incluido en la fórmula NSR comprando Alaric y lo que NSR significa en el mercado de intercambio monetario en el mundo, pues es muy importante, nosotros un gran espaldarazo, esta herramienta está ahí, esta herramienta tiene esta garantía y esta herramienta va a seguir ahí por mucho tiempo, ¿no? Eso es, eso es para nosotros muy importante porque tenemos que garantizar, es un sistema que seguramente se va a cambiar cada 10 años o cada 8 años, ¿no? Y las máquinas, los formatos que están detrás de estos sistemas, aquí están los que las administran, pues no son maquinitas, ¿no? Ni cuestan baratas, no son muchas, muy grandes, con muchos niveles de redundancia, con muchos niveles de seguridad, México no está para jugar ya en ligas pequeñas, a lo mejor eso les tengo que decir, yo vi mucho tiempo por México, pero ahora que regresé hace un año, México no está para jugar en ligas pequeñas, nosotros hacemos, decía Pablo, mil transacciones por segundo está probado, nosotros en México en la, en el buen fin del año pasado, en la, en el segundo pico, si quieren decirlo así, estamos en 183 transacciones por segundo, no son mil, pero no son poquitas, no son pocas, ¿no? un sistema que nos ponga a competir en el primer mundo y que, y que esté a ese nivel, ya no estamos para andar cableando cosas en México, si queremos que siga creciendo el uso de la tarjeta de crédito, tenemos que proveer un servicio impecable que nunca falle, ¿no? que sea seguro y que sea flexible, ¿no? Y eso es algo que estamos tratando de proveer. Ok, y Felipe, ya aterrizando en los, ya una vez que está, la aplicación está en vivo, está en, prácticamente estás a un mes de concluir la, la migración, ¿cuáles son los principales beneficios que, que obtienes con esta aplicación comparada con la antigua tecnología? Ese grama es lo que uso a veces para explicar lo que está pasando en E-Global y lo que ese equipo ha hecho. Estamos ahorita al 99% del volumen, o sea, estamos en la, en el último 1% que ahí se descubre todo tipo de cosas y esto que hace aquí, ¿no? Pero en fin, estamos en ese 1%, por eso nos vamos a atar un poquito más. E-Global transacciona, sí, tarjeta presente por todos los medios, ¿no? Este, terminales punto de venta, interredes en los grandes comercios del país, pero también transaccionamos comercio electrónico, transaccionamos transacciones de cajeros automáticos, off cost, de los que no son propiamente la red de los bancos y hace muchas cosas, es una, una variedad de canales importantes, incluso si usan una, un aplicativo de cartera electrónica, probablemente esa transacción se acaba traduciendo en algo que nosotros vamos a terminar recibiendo y switchando. Dos problemas que hay con eso y sobre el futuro de lo que viene, cada vez queremos más seguridad, cada vez queremos más control personalizado, cada vez queremos más cosas, y todo eso lo que significa para el switch es que antes yo recibía la tarjeta, siempre personalizo, perdón, recibíamos la transacción y la enviábamos al emisor y el emisor nos contestaba y regresaba aprobada, una aprobada firme aquí, todo eso ha cambiado, ahora chip, ahora INIP, INIP, ASCHIP y todo lo demás, pero también cada vez hay más necesidad de, ya no se le mandas al emisor primero, lo que decía Pablo, en muchos otros países y en México cada vez más va a ser, antes de enviarse al emisor, ve y fíjate si pasa el filtro fulano, primero, que ahí estaba puesto en la presentación de Authentic, ve al desencriptor, desencriptala, luego pide las llaves, luego desencriptala, luego ve y pide si en su aplicación personal puso los límites, luego pregunta si necesita un token en la operación, luego pide el token y así, antes y todo eso se tiene que hacer mucho antes, ya cuando pasase todo eso ahora sí mándala al emisor y pidele la aprobación, ese es el futuro de las tarjetas de crédito lo que estamos pidiendo nosotros los usuarios de que se comporte, ahora, ¿qué pasó aquí en este diagrama? lo que está puesto es, y es un tema que se ha tocado un poquito antes, un par de horas antes, si quieres tener o no una sola canasta o varias canastas, y ahí se podría hacer toda una disertación sobre qué significa alta disponibilidad, estos señores me enseñaron una lección muy importante ayer con Ken que anda por aquí de Stratus, de que la alta disponibilidad que fue la bandera que usamos el año pasado, Héctor Rosas, no me había dejado mentir, la cosa alta disponibilidad, tres nueves, cuatro nueves, otra cosa es disponibilidad continua, es otro concepto, eso ya son cuatro nueves, cinco nueves, seis nueves, nunca, jamás, se va a caer el sistema, y ahí tienes que decir, o pongo todo en una canasta, o pongo en varias canastas, y si pongo varias canastas, siempre va a haber una canasta abajo, entonces siempre va a haber una afectación, pero nunca va a ser total, y todo desarrollo, lo que hemos hecho, y es mucho siguiendo diseños de grandes switches en el mundo, o los más grandes que hay, es reduce el número de canastas y blindate, y sobre el blindaje con otro blindaje, entonces lo que está ahí en el diagrama es que realmente Alaric nos ha permitido reducir de siete centros de procesadores, si quieren, o ambientes de procesamiento, a lo que estamos tratando de hacer al final de diciembre, que es cuatro, pero cuatro, donde está toda la inversión que tenemos, donde hay blindaje sobre blindaje, redundancia sobre redundancia, alta disponibilidad sobre alta disponibilidad, y siete es muy complicado hacerlo, porque siempre habrá una máquina más vieja que otra, etc., entonces concentra tu inversión y asegúrate que nunca, jamás, se vaya a caer, es lo que estamos haciendo, es muy parecido a lo que sucede en los sistemas eléctricos, los sistemas de grandes distribuciones eléctricas en Estados Unidos, por ejemplo, siempre va a llegar un ciclón o un huracán por algún lado, el sistema tiene, la red del sistema tiene que ser suficientemente hábil, ágil o evolutiva para casi recargarse sobre los otros nodos de la red y dejar entrar el ciclón y cuando ya se recupere, balancearse nuevamente, el balanceo es fundamental y eso es lo que nos ha permitido, la infraestructura ha sido muy ágil, hemos elegido una variedad de equipo y también Alari que nos ha demostrado o ha demostrado con los hechos que soporta distintas bases de datos, cosa que también nos dio mucha flexibilidad para distintos requerimientos y global no solo que ya sería mucho pasan por ahí el 70% de las operaciones de tarjetas de crédito del país, sino que cada noche ejecuta la comprensión y la equidad de la banca, el 70% de esas transacciones que pasaron entonces cada noche es una cámara de compensación cada noche hay que decir ah pues tú le debes a fulano páguenle a perengano no me pregunten por qué su tarjeta de crédito inmediatamente que la pasaron ya no tiene el saldo es otra historia pero al restaurante no le pagan hasta el día siguiente entonces alguien tiene que hacer cuentas entre la banca y decir ahora sí paga le quita le ponle y eso también lo que sucede esos son los cuadritos que ven abajo la base de datos de abajo es la base de datos que le llaman del batch donde corre la comprensión liquidación y eso está en informes por ejemplo IBM sin embargo las bases de datos transaccionales que son las que están un poquito más arriba están en Oracle que es con lo que conectamos directamente auténtica en fin hay una serie de cosas podría hablar de más cosas pero me parece que yo creo que la ventaja es que siempre estás disponible nos has apoyado cuando algún cliente tiene otra alguna pregunta algún prospecto y te lo agradecemos ahora este proceso de migración seguramente ha dejado muchas lecciones y experiencias danos algún consejo alguna algo que nos quede como para la comunidad yo creo que lo más importante que les puedo decir que es lo que me transmite el equipo es busquen a una marca y un software que sí que funcione pero normalmente hay uno dos tres que funcionan muy bien busquen a alguien con que puedan hacer una verdadera relación humana donde saben que ese equipo del otro lado no los va a dejar caer y cuando tengan una bronca van a estar ahí no busquen a alguien que se va a lavar las manos y que cuando menos se lo esperas no va a estar por alrededor y en particular estas tecnologías siempre vienen de fuera entonces también busquen asegúrense que cualquiera que sea el país de presencia de tecnología tengan una cultura o ese equipo tenga la cultura de servicio porque con ellos van a estar y van a estar en las malas porque va a haber malas piensen las malas no piensen las buenas son de las malas que este es culanito no me va a contestar el teléfono va a ser capaz de volar alguien al día siguiente o no y va a venir con buena actitud o no creo que eso es lo que estos señores han mostrado y lo que tienen de equipo y que hoy me parece que eso hizo la diferencia entre poder aterrizar y matar COBOL o haber seguido viviendo con COBOL Fernando Felipe muchas gracias déjame aprovechar espérenme tantito está aquí Ricardo Morales fue un matrimonio interesante nosotros trajimos a LARIC en 2009 y en 2014 me parece no, 2013 final NSR adquirió a LARIC y entonces pues dice o nos volvemos amigos o amigos no hay otra sin embargo nos hemos encontrado con que NSR pues me había afortunado que comprara a LARIC porque nos agregamos como 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 partners de NSR pero además pues se se adquirió NSR es muy rica en aplicaciones o sea a pesar de que tenemos la imagen del cajero automático NSR pues yo creo que la riqueza mayor de NSR está en el software ¿verdad? Ricardo y Ricardo Morales es el líder el responsable de la distribución de software de NSR para América Latina quizá la gráfica no se vea muy bien pero pues a LARIC es un componente pero tenemos muchas otras herramientas platícanos brevemente claro muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Pablo aquí aquí básicamente parte de la experiencia que hemos tenido con LARIC obviamente se ha planteado este caso de éxito muy bueno pero también hemos podido lograr lo que hemos hecho desde el punto de vista de LARIC con Autentic en la región estamos trabajando junto con Stratus con Stratus obviamente muchas de las referencias que nosotros tenemos a nivel mundial y gran parte de las implantaciones a nivel mundial se han hecho con Stratus así que en este caso nuestro socio de negocios ha jugado un papel muy importante en la presencia de un software específico dentro de la región eso hay que destacarlo obviamente están soportando otras iniciativas que también estamos haciendo en la región muchas de las consultas que también nosotros hacemos internamente dentro del software también las hacemos en conjunto con Stratus porque tienen un nivel de experiencia muy amplio en la herramienta y en la implantación así que en el caso de Global ha sido un caso de negocio de éxito el cual también se ha expuesto a todo NSR a nivel mundial muchas de las referencias como ya lo comentaba están expuestas dentro de NSR a nivel mundial luego como bien se comentaba NSR justamente ha estado haciendo un cambio importante muchas veces nos identificaban únicamente con dispositivos de autoservicios y a lo mejor software asociado a ese dispositivo de autoservicio pero ahora NSR está haciendo un cambio un cambio importante que también ha tenido un impacto en la estructura esa estructura se está moviendo a software a software empresarial no únicamente software que se recarga en el cajero hemos hecho liberaciones también de nuevos dispositivos con nuevos software que no tienen nada que ver muchas veces con la marca que pueden trabajar con cualquier marca de dispositivos de autoservicio y además otro tipo de software que por ejemplo nosotros vemos para la gestión de las redes para la gestión y monitoreo de las redes de autoservicio en donde podemos tener nosotros información a nivel transaccional podemos ver el estado de los dispositivos tenemos otro tipo de soluciones que van muy orientadas por ejemplo a la gestión del efectivo esto no tiene nada que ver más que va muy ligado al pronóstico del efectivo en cada uno de los cash points y obviamente todo esto todo esto significando ahorros importantes a cada una de las instituciones eso es por un lado también apostamos mucho en la plataforma de software a la satisfacción del cliente por ahí se habló mucho del lado humano hay soluciones que lo ven en la parte baja que el año pasado tuvimos oportunidad también de presentar aquí en Stratos Amigos en donde nosotros veíamos la parte de Interactive Tele toda esa transaccionalidad que podemos hacer a través de un dispositivo de autoservicio pero asistido con una persona como si yo estuviera parado en una ventanilla bancaria como tal es decir utilizamos la tecnología para hacer la transacción y poder proporcionar posiblemente el dinero poder transaccionar un cheque en ese momento pero también con esa interacción humana que ocurre en ese momento no es una videoconferencia realmente hay una transaccionalidad de una persona que está remota y que está y que está operando en el número de dispositivos de autoservicio ese son ese son el tipo de cosas realmente es un portafolio muy completo yo los invito a que seguramente cualquier necesidad de negocio del punto de vista financiero nivel de cash flow de los cajeros nivel de cash flow de sus costales la parte de monitoreo de toda la red de cajeros tienen la solución de Aftra son infinidad de soluciones de software y pues estamos muy orgullosos de formar parte de ese ecosistema a través de Alaric Autentic pero ahora también de las demás soluciones y que esperamos que vamos a ampliar el portafolio con ustedes también mucho más bien este muchas gracias Ricardo gracias un aplauso por favor tenemos las dos elementos el sorteo muchas gracias por supuesto tenemos también una pantalla con nuestros socios de NSR que opinas Ricardo nos ayudas con una pregunta de la presentación o Juan Pablo quien quiere ser el bueno a ver tres características Autentic bien ya te ganaste una pantalla por supuesto bien y claro por favor ayúdanos Morgana tenemos un reconocimiento también para el doctor Felipe Villegas Ricardo Morales muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro evento fue un gran honor tenerlo muchas gracias gracias otra vez a Felipe a Ricardo fallo gracias gracias Gracias.